¡Vamos a dar comienzo a nuestras fiestas cuadronales en honor a Santiago y Santa Ana! Deseamos que sean unos días de alegría y diversión en un clima de amistad y armonía y con la máxima participación en los actos programados. Gracias a todas las personas que hacéis posible la organización de las fiestas y felices fiestas para todos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!